Me he movido, creo que soy yo, alguien me contó mucho, me corté mucho, Juan Pablito, el que estaba en la ceniza Y ahorita vemos cuando vamos a llegar allá, we're fine Ah, yo quiero, yo quiero Hola, hola chicas ¿Qué es donde? Le vamos a decir que se manifieste allá ¿Quieren, pueden ver? Tenemos lámparas Vamos, pues yo quiero Irena, Irena, me buscete Ay, we, algo se escuchó ya, algo se escuchó ya Prende, no hay lámpara, no hay lámpara Prende un teléfono, hay tu relación Y sus ojos ¿De quién son, a ver? Son amigos Se movió no tengan miedo chicos en nuestro punto no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias!